La Alcaldía de Rivas está descabezada desde la semana pasada, cuando fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal y NIFOM, según fuentes vinculadas a la investigación. El alcalde sandinista Wilfredo López Hernández está suspendido de su cargo mientras se realiza la investigación, de acuerdo con fuentes de la Alcaldía, mientras que el gerente Doyler Balmaceda, la jefa de planificación Marta Hernández, el director de proyectos Ernesto Barrios y el asesor legal Carlos Molina fueron obligados a renunciar a sus cargos. La investigación estaría centrada en supuestos actos de corrupción relacionados con los negocios del alcalde y otros funcionarios aprovechando sus cargos públicos. Otro escándalo de corrupción que sacude al FSLN en Rivas está relacionado con la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y a cargo de la Circunscripción Sur, que corresponde a los departamentos de Granada y Rivas. Fuentes policiales confirmaron que Pérez fue interrogada el viernes 4 de febrero en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, por el caso de una propiedad que fue de un narcotraficante y terminó en manos de un hermano de la funcionaria, el juez de lo civil en Rivas, Emilio Chan López. La semana pasada la policía realizó un allanamiento en la propiedad y al encontrar una cifra superior a los 200 mil dólares en efectivo, inició una investigación. El juez Chan, la magistrada Pérez y el registrador Jayner Herrera fueron interrogados en la Dirección de Auxilio Judicial, pero ninguno se encuentra detenido. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea la noticia completa. El precio del diésel en Nicaragua se encamina a superar la barrera de los 40 córdobas por litro, tras subir más de dos córdobas en el último mes y cotizarse esta semana a 38.78 córdobas por litro, un precio nunca antes visto. El diésel es el combustible que más ha subido de valor desde que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidiera descongelar el precio de los derivados del petróleo a mediados de enero, una medida que mantuvo por más de dos meses y medio, sin que representara un beneficio para los consumidores. Para esta semana, la gasolina super se cotiza a 43.12 córdobas por litro y la regular a 42.11 córdobas, según el monitoreo de precio del INE. Con los actuales precios, Nicaragua tiene los combustibles más caros de la región centroamericana, de acuerdo con el sitio especializado Global Petrol Prices. El objetivo del régimen de Daniel Ortega con la confiscación inconstitucional y arbitraria de seis universidades privadas de Nicaragua es imponer un control partidario en las instituciones de educación superior, advirtieron miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia y académicos nicaragüenses. Con la estatización, se pretende hacer de la universidad una plataforma de apoyo a un modelo político que está en contra de la sociedad, un modelo político de partido hegemónico que lo controla todo, advirtió el rector de la cancelada Universidad Paulo Freire, Adrián Mesa. El exrector de la Universidad Americana, Ernesto Medina, valoró que la educación superior en Nicaragua atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, ya que todo el sistema está en manos de gente que no tiene la capacitación técnica ni la experiencia y menos la visión para buscar soluciones a los problemas que agobian a la sociedad, dijo. Los miembros de la Coordinadora también denunciaron que la criminalización y el control político que ejercen los operadores del régimen en las universidades públicas de Nicaragua constituyen un acto ilegal y arbitrario. Los juicios políticos en los que fueron declarados culpables los presos políticos Medardo Mairena, Pedro Mena, José Antonio Peraza y Alexis Peralta estuvieron caracterizados por la participación de agentes encubiertos y la presentación de supuestas pruebas que no relacionaron a los acusados con los delitos que se les imputaron. La Fiscalía citó como testigo en el caso de los líderes campesinos Mairena y Mena a un oficial que supuestamente realizó investigaciones encubiertas y asistió a la audiencia encapuchado. Esta persona aseguró que Mena recibía financiamiento del extranjero para el movimiento campesino, pero no pudo establecer la cantidad, la fecha en la que lo obtuvo ni la fuente exacta del financiamiento. En el caso del politólogo José Antonio Peraza, la Fiscalía utilizó como testigos a cuatro policías, quienes no supieron responder qué contenían las pruebas presentadas, que eran un celular, una computadora, memorias, discos duros y una serie de documentos. El contador Alexis Peralta fue condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos y las pruebas en su contra fueron publicaciones en Twitter, que según su defensa y expertos, no representan ningún delito sino un ejercicio de libertad de expresión. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, les invitamos a ver el trabajo de Nicas Migrantes, Así vive su exilio Erasmo Aragón, el Nica que contó en Twitter su travesía hacia Estados Unidos, en el que este joven relata su nueva vida como exiliado.